Que tal amigos, hemos llegado al lugar más dulce del Ecuador, acá en Quito se realiza la Expo Suite. Y para los que somos amantes del chocolate, pues seguramente tú no te puedes perder este reportaje porque aquí hay helados, tortas, crepes, sándwiches. Wow, y hay un montón de gente aquí y bueno, y entre tanto bulto de gente encontré algo delicioso. Acompáñenme, acompáñenme. Uy, no, si sintieran el olor que estoy yo percibiendo en este momento, está espectacular. Pues parece plástico pero no, todo esto es chocolate. Todas las casas, todo el grinch, las manos, los detalles, todo es de hecho absolutamente de chocolate gente. Por acá me dicen que yo, yo entro en una de estas casitas, están de mi tamaño. A mí no me gusta mucho el agridulce pero hoy día voy a hacer un experimento. Probé un queso crema que está realmente delicioso y ahora voy a comerlo pero con uva. Vamos a ver qué tal. Delicioso. ¿No ha pensado en cambiarle el nombre al queso? No, el caserío, ¿por qué? No, no, por lo de maduro digo. Ah, por lo de maduro. Ah, no, 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 es que no, este es de buena calidad, ese otro no se nombra. Nosotros vamos a seguir disfrutando de estos sabores exquisitos y estos experimentos que nos da nuestra amiga. Vamos, vamos. Nos dieron yogur porque eso sirve para aplacar un poco el picante o porque nos quieren mandar al baño. Este está bueno, el cacao 100% puro es agrio por si acaso. ¿Qué hay que tomar agua cada vez que uno come chocolate? Pasar el sabor del chocolate que acabaste de probar. Así, para catar el chocolate. Fino de aroma, exactamente. Ya, espérate un ratito, solo les voy a demostrar que yo sí puedo. A ver, yo sí puedo. Este es el 100%. 100%. Este es el 100%. ¿Cuál es agrio? Es agrio. El mejor chocolate, ¿República Dominicana o Ecuador? Es de Ecuador, obviamente. En la República Dominicana nosotros utilizamos solo su materia prima debido a un convenio que tenemos como empresa. Gracias a ti y que sigan adelante con su programa. Saludos para toda la gente. Tenemos aquí nuestra colada morada que ha sido elaborada con los de ingredientes que son frutilla, babaco, mora. Bueno, nosotros tenemos aquí las guaguas de pan que son tradicionalmente rellenadas con la mermelada de guayaba. Uy, a los años, a mí como me encanta la coladita morada. Oh, wow. Allá con mi familia también las guaguas de pan. Llegué a mi lugar favorito. Esto es el licor de capulí. Yo soy amante del rompope, pero esto me llama mucho la atención. Rompope de menta. Es una exquisitez. Lo encontré acá, creo que me llevo unas tres botellas. Pero bueno, aparte de rompope de menta, también encontré el rompope de vainilla. Solo conocía el manadita, que es el que siempre compro. Pero este me parece increíble. ¿Cuánto vale uno de estos? ¿Seis dólares? Pero no saben cuánto yo hago de esto. Aparte que como es rompope de menta, sirve para la levitosis, para el mal aliento, para besar, después, ¿sí o no? Bueno, buen punto. Porque quiero probar el de vainilla. Ya probé el de menta, me pareció increíble. Es como comer un toffee. Dígalo. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? A la semola con leche. A la leche asada. Delicioso. Yo me llevo este. Hay varios lugares que en realidad me parecen mis favoritos. Acá ya es un licor de jamaica. Lo que tenemos acá es un licor de jamaica. No, qué rico. ¿Puedo cocinar con esto? ¿Perdón? ¿Puedo cocinar con esto? Claro, es un vino 100% orgánico. Es de la flor de jamaica. Miren acá, me topé con una perfección, perfección de muñecos para pasteles de boda. Y no solo son, o sea, perfectos muñecos inventados, son muñecos que te personalizan a ti mismo. O sea, si tú quieres estar encima del pastel el día de tu boda, lo pueden hacer. ¿Saben qué? Ya me decepcioné de Picasso, de Da Vinci, porque aquí tengo a la escultura más impresionante del Ecuador y del mundo. Y es de acá, de Ecuador. Jenny Loza, que en esta feria nos está presentando esta escultura. Acá tenemos a Iron Man y al Guasón, ¿no? ¿Cuánto se demora en hacer una escultura así? Nosotros nos tomamos 60 horas para hacer esta y 58 para hacer. ¿Y cuánto se demoraría o me demoraría yo en comerla? Eh, depende de lo boloso que eres, porque como tiene muchísimo chocolate, ahí hay 3 kilos de chocolate. ¿13 kilos? 3, 3. 3 kilos de chocolate. A mí me gusta Harley Quinn, entonces me gustaría que me hiciera Harley Quinn para yo comerme a Harley Quinn. Y me acabo de encontrar con la guagua de pan más grande del Ecuador. Solo miren, es un metro veinte de altura. Se demoraron más o menos dos días en hacerla, me cuentan. Thanos mira, ha roto a Iron Man. Ya fue al final. Siempre quise saber qué había dentro de Iron Man, pero como se ponía el corazón. Mira, y fíjate que el chocolate también ahí está iluminado. Yo, yo. A ver. Exactamente lo que no tienes que hacer. Grum sabe bueno. Oye, pero es raro el grum porque tiene 3 piernas. ¿O no? Estamos en la cola para recibir un rico helado, pero la verdad es que estamos con el azúcar por las nubes, porque la feria está increíble. Lamentablemente hoy es el último día, pero lo disfrutamos a concho. Estuvimos solamente una hora y vivimos cosas espectaculares. Probamos sabores que ustedes no se imaginan y cosas muy novedosas. Nos vemos, Fabricio, Guido y el Sebas, desde la Feria del Chocolate acá en Quito.